¿Cómo estás, Andrés? Una precisión y a ver si hay una respuesta de su parte. El presidente Lula hace minutos dijo que el presidente Maduro debería respetar los resultados de la elección. Quisiera saber si hay algún tipo de respuesta de su parte. Y en segundo lugar, bueno, no se pueden haber ya de encuestas, pero claramente hay dos bloques en esta última semana, que es del Nicolás Maduro para la reelección y del Mundo González Urrutia. Pero yo quisiera insistir en este acuerdo que se firmó hace ya un par de semanas en el Consejo Nacional Electoral, donde el Mundo González nos firmó. ¿Qué pasaría si este candidato ganara la elección? Gracias. Bueno, empiezo por la última parte de tu pregunta. Yo no voy a hablar de dos bloques porque respetaría a seres humanos que son venezolanos igual que tú y que yo, y que son candidatos, son diez candidatos. Y seguramente habrá gente que quiera votar por alguno de esos diez candidatos. Sería irrespetuoso de mi parte que, como tú dices, no, es que hay dos bloques. Son seres humanos, papá, no son bloques, son seres humanos, son personas, son mujeres, son hombres, son gente que vota, son gente que ama, son gente que espera, son gente que es digna. Un solo voto o un millón de votos que saque uno de esos candidatos, tienes que respetarlo tú y lo tengo que respetar yo. Así que no voy a aceptar la trampita de los dos bloques. Aquí hay diez candidatos. Y esos diez candidatos tienen el mismo derecho que tú tienes para elegir y que yo tengo para elegir, ellos tienen el mismo derecho de ser elegidos. En cuanto a lo que tú dices sobre una frase de Lula, no la he leído, pero mira, ¿cómo no vamos a respetar los resultados si vamos a ganar, hermano? Claro que lo vamos a respetar. No solamente lo vamos a respetar, Andrés, lo vamos a celebrar en las calles con el pueblo de Venezuela. Te respondería rápidamente y le responderíamos a quien tenga esa opinión, que si Maduro va a respetar los resultados, Maduro va a celebrar los resultados junto a su pueblo. Si no, ando ahorita a ver en este mismo instante lo que está pasando en Trujillo, en Valera, lo que va a pasar más tardecita en San Cristóbal, lo que va a pasar más tardecita en El Vigía. Y por la nochecita, Andrés, pásate por La Guaira, para que veas lo que va a pasar en La Guaira. Pedro Velázquez, por Teresur. Adelante.